Buenas tardes a todos, un gusto saludarles a todos los que siguen la canasta guajateña, Isabel Gómez, para mí es un placer como siempre saludarles a todos. Mira, nos encontramos acá en Santa Marta, pues como ustedes saben hay parte de que nos dedicamos un poco a la labor social, acá la señora Estela Jarkin, ¿verdad? Estela Jarkin Parada. Sí, Estela Jarkin Parada. Un gusto. Miren, la señora Estela Jarkin nos localizó y también el señor Gustavo Esquivel nos localiza para que nosotros pues hiciéramos el favor de pasar acá a Santa Marta, a su domicilio, porque la señora Rosa Isela de San Francisco le hizo un donativo a la señora Perla López Cruz, que es nuestra amiga de acá de Tlatinango, de su chirquitongo. Entonces, yo me doy a la tarea de venir, me va a dar ahorita el apoyo, pero quiero que ustedes sean testigos, cuánto me da la señora y cuánto le vamos a entregar a doña Perla, ¿sí? Para que este no al rato vayamos a tener algún problema. Entonces. Esta mire, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, dos mil pesos. Dos mil pesos, ¿sí? Ven, acá está el dinero, así como la señora nos lo entrega, así se le va a entregar. Ahorita en estos momentos que vamos a pasar para Tlatinango, se lo voy a llevar a doña Perla, porque ustedes saben que doña Perla, pues con su enfermo se le complica un poco salir. Por eso yo le hago el favor de pasar y se los entregamos. En verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron, doña Isela, en verdad, doña Rosa, que Dios se lo multiplique, que le dé mucha salud, gracias, porque pues siempre apoyan a los casos que tiene la canasta huertín. Que se le multiplique todo lo bueno al señor Gustavo y a la señora Estela, que estuvimos en comunicación, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues, este, sería todo, nos vamos por Tlatinango. Saludos. Saludos. Encontramos acá con el señor Pedro y la señora Perla, sus hijos, ¿verdad? Un saludo, saluden a los amigos de la canasta oaxaqueña. Hola. Hola. Bueno, este, fíjense, ¿por qué? Por el motivo que los visitamos. Como se podrán dar cuenta, a veces mi señor padre no puede venir a todos los eventos porque trabaja. Bueno, lamentablemente yo también, este, pero a veces nos damos un espacio para, pues ahora sí que para darle seguimiento a los donativos, ¿no? Que es también para nosotros prioridad. Quiero que sepan que me localizó a mí el señor Gustavo, de Estados Unidos, un señor muy amable. Muchas ganas de apoyar a la gente como siempre, como muchos de los amigos que están en la canasta oaxaqueña. Y me localiza para que yo pasara con la señora Estela Jarquín en la miscelánea El Molino de Santa Marta. Pasamos ahorita que veníamos de Oaxaca así rapidito con la señora porque la señora Rose Isela de San Francisco nos hace el gran y amable favor o labor de donar un incentivo para doña Perlita para que siga con su tienda. Les queremos mostrar cómo ya va acá la tienda. Ya la señora vende aquí algunas cosas. Ahí está el refri. De este lado tenemos el exhibidor que donaron. Y yo creo que poco a poco, yo creo que poco a poco el señor Edicto no es el exhibidor. Y poco a poco va a ir empezando la señora. Entonces, también quiero que ustedes sean o constaten que los donativos cuando se mandan para alguien en específico, para un caso específico, se entregan cual como los dan, ¿no? Entonces, la señora Estela me entregó por parte de la señora Rose Isela de San Francisco la cantidad de dos mil pesos, ¿sí? Ahí por ahí tenemos el video para que usted también vea cuánto nos entregaron. Y le vamos a hacer entrega para que lo cuente. Usted cuéntelo y nos va a decir cuánto está usted recibiendo. Acá están mil y acá están otros mil. Así sería la cantidad de dos mil pesos. De dos mil pesos, doña Pérez. Buenas tardes. Seguimos acá. Venimos a visitar a doña Gloria. Ya tenía rato que no venía con doña Gloria. ¿Cómo está doña Gloria? Bien, gracias. Bien, bien. Sí. Ay, doña Gloria. Creo que doña Gloria me recuerda a mi mamá. Doña Gloria. Fíjense que por ahí me enfermé, que estoy en tema de enfermedad. Y la verdad, de repente vengo a ver los casos que tenemos. Pero en esta ocasión, como estuve bastante tiempo enferma, no había podido venir. Y luego acá, pues ahorita vengo así como rapidito porque empieza mucho aire. Ya me guardo, pero vine a verla. Por ahí el día de ayer estuvo mi papá en la casa. Y le dejó mil quinientos pesos. Y se los traemos. Ella ahorita está con el proceso de que todos los días está checando la presión, la azúcar. Porque le digo que ya no se desespere, que ya en un ratito más ya viene lo de la operación. Ahorita por lo del COVID y Navidad estamos desde hace unos días esperando la fecha nada más. Pero yo creo que son los últimos de diciembre, los primeros de enero que doña Gloria se opera. Sí, así que pues les dejo la información para que, pues, a la gente que pregunta de doña Gloria, aquí estamos con ella. Bien, entonces le voy a hacer entrega bien, aquí están los mil quinientos. Porque ella, pues, obviamente no lo puede corroborar como nosotros, pero ahí está porque, este... Pues acá se la dejo, doña Gloria. Que le rinda mucho, doña Gloria. Gracias. Sí, sí, y gracias a todos los que donan. Que son de acuerdos de... Sí, son dos de quinientos, que son mil. Ajá. Luego son dos de doscientos, que son cuatrocientos. Y es una de... A cien. Sí, a cien. Doña Gloria, con este dinero que le dejamos, compra o compra las tiras porque se checa el azúcar, compra el medicamento para la presión. Tiene ya, este, más o menos, ¿cuánto tiempo que fuimos, doña Gloria? Como dos meses, ¿no? Que fuimos al médico y le recetó un tratamiento. El medicamento es caro, ¿eh? Ella, pues, ella compra sus tiras y así, entonces está todos los días gasta en el medicamento. Porque tienen que estarse nivelando su azúcar para lo que viene que es su operación. Entonces, pues, por ahí le echamos la mano con lo que se puede. La gente que donan también, muchísimas gracias. Pues, yo creo que por ahorita es todo. Ya vendrá más, este, más después le estaremos informando cómo va lo de su operación. Y cuando ya pase, ya está próximo a llegar, para los que se enteran y ven el video, doña Gloria, pues, lamentablemente, he perdido la vista en ambos ojos. Ahorita se les va a hacer un proceso de que la van a operar para limpiárselos. Pero, este, ya no recupera la vista como tal. Entonces, este, pues, aquí estamos, ¿eh? Aquí andamos, se les pasa el reporte. Muchas bendiciones, que todo lo bueno se les multiplique. Y ya más adelante informará a mi papá, porque, este, él es el que va a venir o vamos a estarles informando cómo se va a llevar el proceso de la operación. Que ya viene, ya está la vuelta de la esquina, yo creo que los últimos de diciembre. O los primeros de enero, o sea, la primer quincena de enero, cualquiera de los días. Dependiendo que nos lo moviera la retinóloga, pero no lo creo. Yo creo que por esa fecha va a ser. Entonces, este, primeramente, Dios. Pues, los dejo. Que pasen una excelente tarde. Espírense, doña Gloria, a todos los que lo vean. Gracias a todos por estar apoyando y por preocuparse. Sí, doña Gloria. Esperamos, va a saber que va usted a quedar muy bien. Ahora, después de la operación. Nada más que es un proceso lento, pero vamos a estar ahí, presentes todos. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Hasta luego.